Jujujuba Corazón aquí en mi pecho mandas tú Solo sé que estoy dispuesto a obedecer Tú la aclamarás, yo la buscaré Ella se me fue y no sé dónde andará Te ha dejado solo sin saber qué hacer Le perdonarás, yo se lo diré ¿Dónde es la herida que hay en mi pecho? Y tú la sanas como un perdón Es el amor tan paciente y bello Que así me lo ordenas corazón Perdónale, perdónale que yo la busco Mira que no soporto más este dolor Perdónale corazón que yo te doy gusto Demuéstrale que ella es tu verdadero amor ¡Ay hombre! ¡Esta es la sabrosura! ¡Esta es la sabrosura! No sé si ella siente lo que siento yo Si en verdad me quiere o me olvidará Quiero saber si me pensará ¿Yo qué voy a hacer contigo, corazón? Donde ya le encuentre en brazos de otro amor Solo al dolor me condenarás Pongas la herida que tiene en mi pecho Que tú la sanas como un perdón Es el amor tan que siente y bello Que así me lo ordenas, corazón Perdónale, perdónale que yo la busco Mira que no soporto más este dolor Perdónale, corazón, que yo te doy gusto Demuéstrale que ella es tu verdadero amor ¡No se sabe lo mismo! ¡No se sabe lo mismo! Gracias por ver el video